Estamos en comunicación con Benjamín Lilio, él es director del canal Señal 3 de La Victoria, este canal compañero que está en Chile. Bueno, Benjamín, te agradecemos esta comunicación y en primer lugar queríamos consultarte cómo fue la jornada de hoy, cómo lo vivieron, qué sensaciones se llevaron. Hola, ¿cómo están? Agradecerle a ustedes el contacto y el espacio para poder visibilizar esta situación en otros países que es lo ideal, o sea, lo que ocurrió aquí es algo tan grave que tiene que ser conocido en todos lados porque es algo que no debería ocurrir. Bueno, la jornada de hoy fue bastante emotiva, fue igual súper fuerte en el sentido de que se va cerrando este proceso judicial que ha durado bastante, ya lleva dos años y un poco más desde que ocurrió este atentado. Entonces fue de muchas emociones, además a diferencia de la otra jornada había mucha prensa, también en la sala mucho gendarme, cosa que no se dio en la otra jornada porque se había desarrollado de forma súper tranquila y hoy día volvió a ser así, pero claro, con toda esta presencia de mucha más gente. Entonces ahí se mezclan emociones y todo. Fue la verdad que bien duro durante toda la semana de juicio, ya fue una semana y media aproximadamente de todos los días, desde el muy temprano hasta ahora de la tarde, siguiendo todo lo que estaba pasando en sala. Entonces han sido días igual agotadores, pero bueno, son procesos que hay que afrontar y seguir firmes también en la labor que se está realizando. Benjamín, recordanos un poco cómo fueron los hechos de aquel día, de aquel primero de mayo de 2022, en los que Francisca termina asesinada. Bueno, esto ocurre en un contexto de un primero de mayo, del día del trabajador y la trabajadora, en la cual todos los años se realizan dos marchas en Santiago, una que es la marcha de la central unitaria de trabajadores, más ligada a los partidos de gobierno y otra marcha que es de la central clasista de trabajadores, que está siempre más ligada a las organizaciones sociales y el trabajo más territorial, más que a partido en sí. Y nosotros siempre desplegamos equipo en esta segunda marcha y en este contexto se va desarrollando la manifestación y ya había un ambiente tenso porque semana antes, dos semanas antes, en el mismo sector por donde iba a pasar la manifestación, estudiantes secundarios habían realizado una marcha y uno de los secundarios fue agredido por supuestos comerciantes ambulantes, que en realidad son mafias y organizaciones criminales que tienen tomado el sector, a los cuales les molesta que se realicen manifestaciones en el sector y bueno, además que de tener contacto también que es sabido por todos con los uniformados, con carabineros, agreden a estos estudiantes secundarios dejando a uno en el hospital de gravedad por varios días. Entonces había un ambiente tenso y claro, ese primero de mayo el 2022 llegando a ese sector se comienzan a producir ataques por parte de estas personas que operan en estos grupos lo que dicen que son como la seguridad de ese comercio informal. Entonces son una organización que opera efectivamente organizada para cuidar como el sector y empiezan a agredir, por lo cual se empiezan a producir obviamente respuesta y enfrentamiento, pero que no pasaba más de lanzar piedras, lanzar palos, fuegos artificiales hasta que estas personas comenzaron a utilizar armas de fuego, fueron alrededor de nueve armas de fuego que se pudieron captar en el lugar, que dispararon contra la gente que estaba asistiendo a esta manifestación recordar, había niños, adultos mayores, gente de brigadas de salud, gente que solo estaba marchando entonces fue algo muy peligroso este atentado que se realizó, en el cual se disparan nueve armas de fuego dejan a un compañero de una brigada de salud herido de bala, por suerte no de gravedad y a otra colega de otro canal comunitario, o sea de una radio comunitaria, que se llama Radio 7 también la dejanería bala en el brazo y obviamente a nuestra colega Francisca Sandoval, la cual lamentablemente sacó la peor parte, porque el impacto de bala entró directo en la altura de la cara entonces todo esto se desarrolló en un contexto en el que en el sector había un gran despliegue de carabineros de Chile los cuales en ningún momento intentaron repeler el ataque con armas de fuego a pesar de que la gente en el sector una vez que cae Francisca que cae dentro de uno de los primeros disparos que se efectúan la gente le comienza a decir a carabineros que estaban disparando para que actuaran pero carabineros no actuó hizo caso omiso por lo cual los disparos duraron alrededor de 40 minutos incluso después de que ya Francisca había sido herida de gravedad entonces carabineros de Chile en ningún momento hizo ninguna remetida hacia la calle donde estaba en esto esta organización criminal que se llama calle San Alfonso ningún carro de carabineros ya sea lanzagases o lanzagua hizo ingreso por esa calle lanzando a ninguna de las dos para intentar dispersar o sea solo apuntaban hacia el otro lado de hecho en el video en que Francisca Sandoval estaba transmitiendo en vivo por Instagram se ve como 30 segundos antes pasa un carro lanzagua el cual apunta hacia donde estaba ella hacia el bandejón hacia el otro lado y en vez de apuntar hacia el otro o de haber hecho ingreso por esa calle para intentar dispersar entonces a posterior ya en frío comenzamos a recibir otras imágenes donde efectivamente se ven como gente que tuvo armas en su mano ese día estaba conversando directamente con algunos carros de carabineros abrían la puerta para dialogar en lo cual también después en algún momento se le vio dándole instrucciones a los carros y a los piquetes de carabineros en el sector y bueno también hay un testigo que no quiso admitir fiscalía el cual dice que ve como salen las armas de fuego del lugar después de los ataques con una patrulla de carabineros muy cerca la cual tampoco actuó entonces hay mucha negligencia en el actuar lo cual ya pasa a ser complicidad porque efectivamente era una marcha que tiene autorización y cuando una marcha es autorizada se arma todo un operativo de seguridad de carabineros que me imagino que no solo lo arman ellos también se ve con la parte administrativa del gobierno para desplegar todo un operativo el cual tiene como fin resguardar supuestamente a los manifestantes lo cual en este caso no se dio entonces eso es una parte que por ejemplo en este juicio no se investigó claro eso te iba a preguntar Jamín no hay ningún tipo de responsabilidad por parte señalada digamos por parte de la justicia hacia carabineros exacto en este juicio que pasó que fiscalía de inmediato intentó acotar la arista investigativa a quien gatilló a quien gatilló el arma lo mismo los querellantes por parte del ministerio del interior que también eran querellantes la causa por lo cual esas aristas quedaron todas inconclusas el abogado querellante por parte de la familia y nuestra intentó de todas maneras hablando con la fiscal a cargo en ese momento de que se pudieran incorporar estas otras aristas que eran la posible responsabilidad de carabineros de Chile ya sea por complicidad u omisión y las posibles responsabilidades del Estado también en el sentido de que carabineros depende también del Estado y también el tema de la organización ilícita que fue lo que nosotros también planteamos lo cual tampoco se investigó en esta pasada porque claro era muy complejo de que estuviera involucrado carabineros en el sentido de que ya se vuelve un caso también de derecho humano entonces lo que quisieron fue sacar el caso lo más limpio posible decir mira aquí está el que disparó él la mató él está en la cárcel y cerramos todo y bueno fue algo que no pudimos contrarrestar por lo cual obviamente se están evaluando después de que ya se termine definitivamente este juicio poder levantar otro caso con otra área con otros fiscales para ver si es que efectivamente podemos llegar a investigar esto otro que hasta el momento se intentó tapar Benjamín ¿qué esperan de la sentencia que va a ser el 28 de octubre? y por otro lado también quería consultarte cómo fue este proceso en el que ustedes vienen participando activamente para pedir justicia por Francisca pero también para visibilizar este otro costado que es justamente el que no se está viendo bueno nosotros obviamente esperamos la cadena perpetua la solicitud del abogado de la familia esa ha sido nuestra postura desde el principio ya que obviamente esta persona siendo de la misma población donde está nuestro canal lo consideramos obviamente un asesino y un desclasado por lo cual obviamente esperamos el mayor rigor de la ley para él y obviamente también esperamos que podamos lograr esto otro que te mencionaba esta otra investigación lograr realmente saber qué sucedió ese día y qué se podría haber evitado y qué negligencia podría haber habido en el actual de carabineros o incluso complicidad yo creo que una investigación lo debería terminar para que todos quedemos tranquilos por si sí y por si no pero que una investigación realmente sea la que diga y bueno el proceso para poder visibilizar todo esto ha sido bien complejo ya que los medios hegemónicos se han encargado de reproducir las mismas aristas de fiscalía cuando se trata del caso de la compañera o sea solamente hablar de Marcelo Naranjo que fue quien disparó dejando un poco de lado las otras líneas investigativas que se planteaban obviamente los medios comunitarios y alternativos han sido nuestra ventana para poder poder visibilizar esto de mejor manera pero ha costado nosotros intentamos incluso en varias ocasiones reunirnos con el presidente con la ministra del interior que está a cargo de la institución de carabineros de Chile pero en cinco oportunidades solicitamos y nunca se nos dio una respuesta positiva hasta el día de hoy no logramos reunirnos con ninguno de los dos a pesar de que en el día de la libertad de prensa el presidente dijo que sí que no íbamos a reunir pero bueno a ese día ya nos vimos obligados a realizar un acto como ese porque en realidad agotamos las instancias institucionales y supuestamente correspondientes para poder reunirnos con ellos y al no tener respuesta tuvimos que llegar a poder interrumpirlo públicamente para exponer lo que estaba sucediendo obviamente no es lo que nosotros hubiésemos querido porque igual uno se expone y no y a uno tampoco le gusta estar como exponiéndose de esa manera entonces nos vimos obligados porque los medios no estaban tapando y la verdad es que si no era de esa manera lo único que veíamos era posible encadenarnos en algún ministerio o cortar la alameda como lo hacen los comités de vivienda y por suerte se dio de esta otra forma pudimos encarar al presidente ahí pero después de eso tampoco hubo mayor cambio la ministra del interior recibió solamente a la mamá de francisca con el hermano de francisca y por petición de la mamá dejaron ingresar al abogado de la familia pero a nosotros como canal comunitario no nos invitaron nosotros obviamente tenemos muy buena relación con la mamá de francisca con la familia tenemos visiones en común casi la mayoría pero obviamente nos gustaría que como canal comunitario y como trabajadores de la prensa alternativa también se nos escuchara de la misma manera porque también ella era parte de nuestro canal pero lamentablemente no ha sido así seguimos esperando ese diálogo el cual no se nos ha dado pero bueno creemos que siempre hemos incomodado a quien ha estado de turno porque claro no somos como otros medios en el que nos pueden acallar tan fácilmente entonces no nos quieren mucho la verdad pero nada así ha sido el proceso ha sido muy duro nos ha costado abrir las ventanas de esta otra arista en la investigación salvo por uno que otro como casi individualidades en ciertos medios hegemónicos ha salido algo pero el resto ha sido todo ya sea estudiante universitario o medios comunitarios que de verdad nosotros nos sacamos el sombrero y valoramos mucho el trabajo que están haciendo en ese sentido y bueno así como ustedes lo hacen acá también de verdad súper agradecidos de poder estar acá con este espacio y poder contar libremente lo que nos está sucediendo en el sentido es y todo es